¿A qué hora te levantas por la mañana? Sabahleru kach takal kyo sun. Me levanto a las siete todas las mañanas. Me levanto a las siete todas las mañanas. Her sabah yedide kalkarım. Me despierto por la tarde. Öğleden sonraları uyanırım. No me levanto muy temprano por la mañana. No me levanto muy temprano por la mañana. Sabahları çok erken kalkmam. ¿Has comprado un coche aquí antes? ¿Has comprado un coche aquí antes? ¿Daha önce buradan araba aldın mı? Nunca antes había tenido esto. Nunca antes había tenido esto. Daha önce bundan almadım. Compré mi último coche aquí. Compré mi último coche aquí. Son arabamı buradan almıştım. Entendi correctamente. Doğru anlamışmıyım. Sí. Continuaremos como dijiste. Sí. Continuaremos como dijiste. Sí. No. En realidad no es exactamente así. No. En realidad no es exactamente así. ¿Jugamos al ajedrez una vez? ¿Jugamos al ajedrez una vez? ¿Bir kere satrancha oynayalım mı? ¿Podemos jugar una vez? Podemos jugar una vez. Bir kere oynayabiliriz. ¿Se completará el proyecto? ¿Se completará el proyecto? Proje tamamlanacak mı? Hay muchos problemas. No creo que termine. Hay muchos problemas. No creo que termine. Birçok problem söz konusu. Biteceğini sanmıyorum. Pronto terminará. Pronto terminará. Kısa süre sonra bitecek. ¿A dónde quieres ir mañana? ¿A dónde quieres ir mañana? Me gustaría ir a Besiktas. Me gustaría ir a Besiktas. Beşiktaş'a gitmek isterim. Me gustaría ir al partido final. Me gustaría ir al partido final. Final maçına gitmek isterim. Quiero ir al partido de copa. Quiero ir al partido de copa. Kupa maçına gitmek isterim. ¿Participarás en este concurso? ¿Participarás en este concurso? ¿Bu yarışmaya katılacak mısın? ¿Qué? Sí asistiré. Sí asistiré. ¿Evet katılacağım? No. No. Ya he asistido antes. No. Ya he asistido antes. No. Ya he asistido antes. ¿Cuál es el nombre de su madre? ¿Cuál es el nombre de su madre? ¿Cuál es el nombre de su madre? ¿Anenizin adı nedir? El nombre de mi madre es casarse. El nombre de mi madre es casarse. Annemin adı Mary dir. No sé el nombre de mi madre. No sé el nombre de mi madre. Annemin adını bilmiyorum. ¿Cómo quieres jugar? ¿Cómo quieres jugar? ¿Cómo quieres jugar? ¿Cómo quieres pagar? ¿Necesitas pagar por adelantado? ¿Puedes pagar por adelantado? ¿Puedes pagar con tarjeta de crédito? ¿Puedes pagar con tarjeta de crédito? ¿Qué hay en la agenda de hoy? ¿Qué hay en la agenda de hoy? ¿Bugünün ajandasında neler var? Necesitamos planificar la transición hoy. Necesitamos planificar la transición hoy. ¿Bugün? ¿Bugün un problem? ¿Bugün duro organizaros? ¿Bugün? ¿Bugün? ¿Podrás asistir a la reunión? ¿Tú plantear yetishebilejek missin? Sí. Llegaré exactamente a tiempo. Sí. Llegaré exactamente a tiempo. Sí. Llegaré 20 minutos tarde. 20 minutos tarde. ¿Cuántas personas asistirán a esta reunión? ¿Cuántas personas asistirán a esta reunión? ¿Cuántas personas asistirán? 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 ¿Tengo novio. ¿Cuántas personas asistirán? ¿Cuántas personas asistirán? ¿Tomamos un café juntos? ¿Birlikte kahve içelim mi? Sí. ¿Cuándo nos vamos? Sí. ¿Cuándo nos vamos? Sí. ¿Cuándo nos vamos? Lo siento. Hoy no tengo tiempo. Lo siento. Hoy no tengo tiempo. Lo siento. Hoy no tengo tiempo. Si quieres, podemos beber mañana. Si quieres, podemos beber mañana. ¿Qué clase de hombre era Michael? ¿Qué clase de hombre era Michael? ¿Michael era un buen hombre? Él era un buen hombre. O çok iyi bir adamdı. No lo sé. No lo sé. Ben tanımıyorum. ¿Cómo se veía el hombre? ¿Cómo se veía el hombre? ¿Cómo se veía el hombre? ¿Y ban Cody se veía el hombre? ¿Qué terribly pareció el hombre? ¿Cuándoody compared toody? El hombre estaba muy preocupado. El hombre estaba muy enojado ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Qué tipo de películas te gustan? Me encantan las películas de ciencia ficción Me encantan las películas de ciencia ficción Bilim kurgu filmlerini çok severim Me encantan las películas de comedia Me encantan las películas de comedia Comedi filmlerini çok seviyorum ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Lo que dijiste fue muy divertido Lo que dijiste fue muy divertido Söylediğin çok komikti Me estoy riendo de este niño Me estoy riendo de este niño Su cojo a gülüyorum Estoy hablando demasiado alto Estoy hablando demasiado alto Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum No, no lo creo No, no lo creo No, no lo creo Hayır, bence öyle değil Si, gritas mucho Si, gritas mucho ¿Tienes un hobby? ¿Hobyin var mı? Me gusta jugar futbol. Futbol oynamayı severim. No tengo grandes pasatiempos. Büyük bir hobim yok. Amo escuchar música. Müzik dinlemeyi severim. ¿Qué cenaremos? ¿Qué cenaremos? ¿Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Papas fritas y albóndigas. Papas fritas y albóndigas. Patates kızar mısı ve köfte. Una gran pasta. Una gran pasta. Harika bir makarna. ¿Quieres casarte con esta chica? ¿Quieres casarte con esta chica? ¿Bu kız ile evlenmek istiyor musun? ¿Qué cenaremos? Lo amo mucho. Sí. Lo amo mucho. No estoy seguro. No estoy seguro. Sé muy poco. No estoy seguro. Sé muy poco. ¿De quién sacaste este gato? ¿De quién sacaste este gato? El gatito del gato de mi hermano. El gatito del gato de mi hermano. Abim'in kedisinin yavrusu. Lo encontré en la calle un día lluvioso. Lo encontré en la calle un día lluvioso. Yağmurlu bir gün sokakta buldum. ¿Dardesines la unidad timida? ¿Dardesines la unidad timida? ¿Dardesines utangaç biri midir? Sí. Es muy tímido. Sí. Es muy tímido. Evet, çok utangaçtır. No. Es muy descarado. No. Es muy descarado. Hayır, çok utangaçtır. ¿Mejorarás después de este tratamiento? ¿Mejorarás después de este tratamiento? Bu tedaviden sonra daha iyi olacak mısın? Sí. Sí. Estaré bien con los medicamentos que uso. Sí. Estaré bien con los medicamentos que uso. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mi médico dijo que el tratamiento funcionaría. Mi médico dijo que el tratamiento funcionaría. ¿Qué película viste anoche? ¿Qué película viste anoche? ¿Dün gece hangi filmi izledin? ¿No? vi una caricatura animada. vi una caricatura animada. ¿Por qué no pasaste el examen? ¿Por qué no pasaste el examen? No pude trabajar duro. No pude trabajar duro. Lo intenté pero no pude hacerlo. Lo intenté pero no pude hacerlo. No pude asistir al examen. 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 Sí. Hay dos gatos. Uno negro y otro blanco. Sí. Hay dos gatos. Uno negro y otro blanco. Sí. ¿Puedo traerte algo más? ¿Puedo traerte algo más? ¿Size başka bir şey getirebilir miyim? No. No quiero. No. No quiero. No. No quiero. No quiero. ¿Puedo tomar un té? Sí. ¿Puedo tomar un té? Sí. ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí. ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí. ¿Puedo tomar un poco de agua? ¿Puedo tomar un poco de agua? ¿Akşam nerede buluşalım? Nos vemos frente al cine. Nos vemos frente al cine. Sinemanın önünde buluşalım. Quedémonos donde tú digas. Quedémonos donde tú digas. ¿Sen neresi dersen orada buluşalım? ¿Cuánto tiempo trabajarás? ¿Cuánto tiempo trabajarás? ¿Ne zamana kadar çalışacaksın? Trabajaré hasta la mañana. Trabajaré hasta la mañana. ¿Cuánto tiempo trabajarás? ¿Cuánto tiempo trabajarás? Trabajaré hasta las 6 de la mañana. Trabajaré hasta las 6 de la mañana. ¿Trabajaré hasta las 6 de la mañana? Trabajaré hasta las 6 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo trabajarás? ¿Cuánto tiempo trabajarás? ¿Qué tal? Trabajaré hasta las 6 de la mañana. Yo eliminé el mío, pero déjame mirar de nuevo. Yo eliminé el mío, pero déjame mirar de nuevo. Bendekini sildim, ama tekrar bakayım. ¿Qué planeas hacer hoy? ¿Qué planeas hacer hoy? ¿Bugún ne yapmayı planlıyorsun? Hoy haré un picnic. Hoy haré un picnic. ¿Bugún picnic yapacağım? Iré a la escuela. Iré a la escuela. Okula gideceğim. ¿Dónde irás mañana? ¿Dónde irás mañana? ¿Yarın nereye gidiyorsun? Me voy a Milán. Me voy a Milán. Milán'a gidiyorum. Voy a ir a casa. Voy a ir a casa. ¿Yarın nereye gidiyorsun? ¿Yarın nereye gidiyorsun? Iré a la escuela. Iré a la escuela. Okula gideceğim. ¿Quién fue la persona que subió? 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 Mi madre subió a buscar la bolsa. Mi madre subió a buscar la bolsa. Annem çantayı almak için yukarı çıktı. No vi a nadie. No vi a nadie. Ben kimseyi görmedim. ¿A qué hora irás a la escuela? ¿A qué hora irás a la escuela? ¿Saat kaç gibi okula gideceksin? No iré mañana. No iré mañana. Yarın gitmeyeceğim. Estaré en la escuela alrededor de las seis de la tarde. Estaré en la escuela alrededor de las seis de la tarde. Akşam altı gibi okulda olurum. ¿İrás de vacaciones de verano este año? ¿İr ás de vacaciones de verano este año? Bu sene yaz tatiline gidecek misin? ¿İr ás de vacaciones de verano? Bu sene tatiline gidebileceğiz. Bu sene BR projeye başlıyorum. Tatile çıkamayacağız. ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? Bugün ne yapacaksın? Hoy tendré vacaciones. Hoy tendré vacaciones. Bugün tatil yapacağım. Hoy simplemente me voy a la cama. Hoy simplemente me voy a la cama. Estoy un poco enfermo. Descansaré. Estoy un poco enfermo. Descansaré. Biraz hastayım, dinleneceğim. En qué siglo sería muy interesante vivir. En qué siglo sería muy interesante vivir. Hangi yüzyılda yaşamak çok ilginç olabilirdi. Vivir en el siglo dieciocho podría haber sido divertido. Vivir en el siglo dieciocho podría haber sido divertido. On sekizinci yüzyılda yaşamak eğlenceli olabilirdi. Me gustaría vivir en el siglo treinta. Me gustaría vivir en el siglo treinta. Otuzuncu yüzyılda yaşamak isterdim. ¿Eres un ingeniero? ¿Eres un ingeniero? Sein bir mühendis missin. Si. Si. Soy ingeniero con cinco años de experiencia. Si. Soy ingeniero con cinco años de experiencia. Evet, beş yüzyıldık bir mühendisim. No. No soy ingeniero. No. No soy ingeniero. Hayır, ben mühendis değilim. ¿Cómo es Tommy? ¿Cómo es Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy es una persona muy tranquila. Tommy es una persona muy tranquila. Tommy çok sakin biridir. Tommy es una persona muy ambiciosa. Tommy es una persona muy ambiciosa. Tommy çok hırslı biridir. ¿Puedes hablar alemán? ¿Puedes hablar alemán? ¿Almanca konuşabiliyor musun? No. No hablo bien alemán. No. No hablo bien alemán. Hayır, almanca iyi konuşamıyorum. Sí. Puedo hablar alemán muy bien. Sí. Puedo hablar alemán muy bien. ¿Cuál es el nombre de su padre? ¿Cuál es el nombre de su padre? Babanın adı nedir? El nombre de mi padre es Michael. El nombre de mi padre es Michael. No sé el nombre de mi padre. No sé el nombre de mi padre. Babamın adını bilmiyorum. ¿Has leído un libro? ¿Has leído un libro? Bugün kitap okudun mu? Sí. Leí tres libros. Sí. Leí tres libros. Evet, uç kitap okudum. Todavía no he leído un libro hoy. Todavía no he leído un libro hoy. Bugün henüz kitap okumadım. ¿Qué había en el archivo del correo electrónico? ¿Qué había en el archivo del correo electrónico? Meildeki dosyada neler vardı? Agregue las cifras de ventas. Agregue las cifras de ventas. Satış rakamlarını eklemiştim. Cifras presupuestarias del próximo año. Cifras presupuestarias del próximo año. No he leído un libro. Gelecek senenin bütçe rakamları. ¿Qué haces el gimnasio? ¿Qué haces el gimnasio? ¿Qué haces el gimnasio? Spor salonuna gidecek misin? No he reo. No he reo. ¿Conoces a las personas que asistirán a esta reunión? ¿Conoces a las personas que asistirán a esta reunión? ¿Bu toplantıya katılacak kişileri tanıyor musun? No. No conozco a nadie. No. No conozco a nadie. No. No conozco a nadie. Si. Los conozco a todos. Si. Los conozco a todos. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Bienim ile evlenir misin? Si me casare contigo. Si me casare contigo. ¿Es demasiado pronto. ¿Esperamos un poco? ¿Es demasiado pronto. ¿Esperamos un poco? ¿Daha mucho tiempo? ¿Esperamos un poco? ¿Necesitas hacer este trabajo? ¿Necesitas hacer este trabajo? ¿Esta tema es parte de mi trabajo? Este tema es parte de mi trabajo. Bu kono işimin bir parçası. No planeo hacerlo. No planeo hacerlo. Yapmayı düşünmüyorum. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? En sevdiğin reng hangisidir? Me gusta mucho el color azul. Me gusta mucho el color azul. Mavi rengi çok severim. Me gusta mucho el color negro. Me gusta mucho el color negro. Siyah rengi çok severim.